Es una campaña complicada, es una campaña complicada porque a diferencia de otros tiempos podías hacer grandes reuniones, podías convocar a los vecinos de las colonias, podías caminar de manera tranquila con ellos y ahora no, ahora es una campaña donde literal tienes que reunirte con pocos vecinos, va a ser una campaña de mucho de voz en voz. ¿A qué me refiero de voz en voz? A decirle a un vecino, oye, este es mi proyecto, coméntalo, platícalo, reúnete con tus familiares. Ha sido una campaña muy ardua de muchas redes sociales. El doctorado me favorece con su voto. La primera propuesta es revisar los temas de la carga impositiva, de los impuestos, para que de esa manera podamos generar, podamos incentivar la inversión en Nuevo Laredo. ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar trabajo. Un tema muy importante. La legislación en el tema de los medicamentos que no están dentro del cuadro de medicamentos que abastecen comúnmente a los hospitales. Bueno, que ahorita son muy pocos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto primordial en la Cámara de Diputados? Es buscar que todas las instituciones o instalaciones o infraestructura de los hospitales federales, de lo que es salud pública, tengan todo lo necesario para poder atender cualquier clase de enfermedad.